Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que tenemos dispuesto para hoy. Estamos en un momento muy especial, digámoslo así como seres humanos. Estamos viviendo un cambio de era, un nuevo comienzo. Y la realidad es que eso se ve porque todos los días se renueva, se dan oportunidades nuevas, se vienen nuevas cosas. Si nosotros viéramos el mundo en comparación de cómo era hace un siglo, la gente, esto está para locos, ¿no? Simplemente una persona que no haya visto el mundo en los últimos 10 años, sale y hay muchísimas cosas, conexiones, programas, sistemas distintos, digámoslo así, todo se va renovando cada vez con más agilidad. Entonces, nosotros no podemos perder esa ocasión también y estamos en un sistema de renovación diaria. Eso Jesús lo proponía, pero la realidad es que apenas es que le podemos ir entendiendo algo a Jesús, ¿verdad? De todo eso que Él planteó, Él hablaba justamente de la regeneración. Él decía, dejan que los muertos entierran a los muertos, o sea, no vivan en el pasado, ni siquiera piensen en el ayer, ni siquiera piensen en qué fueron antes de estar acá. Y eso es algo que nosotros tendríamos que tener en mente, digámoslo así, en vías de una regeneración de nuestra vida. Todo comienza por la mente y lo vamos a trabajar el día de hoy. El Maestro Saint Germain es una vivencia, digámoslo así, es todo lo nuevo que entra y viene a nuestra vida, a regenerarla, a hacer que nosotros pensemos distintos, a que seamos personas distintas incluso a como fuimos ayer o como la gente nos conocía antes. ¿Quién entra en ese proceso de regeneración? Dice MedFox que difícilmente va a ser reconocido por sus familiares después de un cierto tiempo que van a decir, oh, ¿a ti qué te pasó? ¿A tú quién eres? Me lo cambiaron. Pero eso, nosotros también deberíamos de estar dispuestos a que suceda con las otras personas. Si una persona un día cambia y ya le deja degustar el helado de fresa y le gusta ahora el de vainilla, ¿quién somos nosotros para recriminarle algo? Al contrario, nosotros cuando cambiemos, pues no sé, a lo mejor queremos que la gente nos siga queriendo. Pero si no nos siguen queriendo, por eso vamos a dejar de cambiar. Y hay gente que incluso dice, ¿verdad? Nunca cambies. Pues sí, ¿verdad? Pues te quieren así, igualito como estás. Pero la realidad de la vida es que no se puede detener el cambio. Nosotros necesitamos cambiar todos los días. Ustedes saben que la neuro... la neurología y en este caso el estudio de todas las neuronas, desde que nacemos, nosotros hacemos millones, billones de conexiones neuronales. Digámoslo así, un recién nacido está aprendiendo cosas nuevas todo el día, todo el tiempo, cosas nuevas. Y así en los primeros dos o tres años, prácticamente su vida está formada neurológicamente. Allí es donde hay un crecimiento incremental. Prácticamente el 90% de las conexiones neuronales las hacemos los tres primeros años de nuestra vida. Después de eso vamos como actualizando el 10%, el 10%, el 10%. Pero por eso para los niños todo es nuevo. Quieren descubrir, aprender, entender nuevas cosas. Y nosotros vamos entendiendo cómo funciona el mundo en ese ínter. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos regenerar nuestra mente a diario? Como si nacieramos desde cero. No sé si lo han intentado, si les ha pasado por la mente, que un día se levanten y digan, ¿hoy quién soy? O, ¿cómo está, qué está pasando en mi vida? O, ¿qué es lo que está pasando? Y que se sientan como personas nuevas. ¿Les ha pasado? Justamente esa pregunta te iba a decir, ¿qué es lo que pasa cuando eso empieza a pasar, no? O sea, que estás comentando que... Pues nada, te levantas y tu esposa dices, ¿quién eres? Me voy. Eso es interesante, porque nosotros partimos de una identificación de que nosotros somos y ya no hay más para dónde hacernos. Y el asunto no es tan drástico tampoco, ¿verdad? Como dices, oh, me equivoqué de casa, ¿verdad? Y te cambias de casa y ya. Sino que tiene que ver con un sentido de no identificarnos o de saber que nosotros cualquier situación que estemos viviendo es que la vivimos porque nosotros decidimos estar allí. ¿Me entienden? O sea, con una apertura. No es el encaminado que muchas veces creemos que no tenemos otra salida de cómo vivir, de qué personas tener en nuestra vida. Y creemos a veces que estamos con las puertas cerradas, digámoslo así a opciones, cuando en realidad nosotros tendríamos que partir. Ah, yo elijo estar aquí, elijo compartir con estas personas, tengo un proyecto de este modo con esta persona o decido vivir esto con estas personas con las cuales he congeniado. Pero en realidad no hay una cuestión que nosotros tengamos que aceptar como un paquete donde no te puedes salir. Por eso ahí está el libre albedrío. Y tú decides cómo actúas con esas personas al respecto de ello. Entonces, todo eso tiene que ver con la enseñanza del Maestro Sanger Main. Si están bien, si se sienten bien, si ven bien la pantalla, si está todo correcto, avanzamos. Justamente en todo este entendimiento, esto es de lo que parte metafísica. Metafísica no vive del pasado. Metafísica es algo completamente nuevo. Es un pensamiento nuevo, es un modo nuevo de vivir. E incluso si ustedes estudiaron metafísica ayer, hoy la metafísica ya cambió. Entonces van a ver que no se parece nada, incluso si yo lo dije o alguien más lo dijo, lo de hoy es lo que manda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir del pasado nada. Todo tiene que ser nuevo, nuevito, actualizado. Entonces esto es lo que se llama la nueva era. La nueva era es un sistema, digámoslo así, de vida, que a todos los tiene por eso corriendo. Ustedes salen a la calle y todo el mundo anda alterado, porque la vida, la nueva era, los está persiguiendo y los está regenerando a cada momento. Y uno se tiene que también, si no se ha puesto las pilas, se tiene que poner a ese nuevo margen. Esto tiene que ver justo con que ya todo lo que sucede en nuestra vida va a ir a nuestra presencia yo soy. ¿Qué les quiero decir? Supongamos, tuvimos un mal día. Entonces tú, metafísicamente, en algún momento, si no es que en años después o en una vida después te preguntas, ¿para qué me sucedió eso? Bueno, ¿qué debo de aprender de eso que me sucedió? Entonces, dices, ah, tengo que ser más observador, tengo que ser más atento, tengo que aprender a desapegarme más rápido de las cosas, qué sé yo. Y entonces, allí es cuando viene ese aprendizaje y eso justamente va directo a tu conciencia divina. O sea, vas entendiendo las leyes de la vida, las leyes del ser. Entonces, aunque aún te haya ocurrido hace mucho tiempo atrás, nada tiene desperdicio. Entonces, es normal que te despiertes y que sientas que no sabes ni conla porque es como parte de la evolución, o sea, avanzaste. Exactamente. Eso es lo que yo les planteo, que sería algo maravilloso despertarnos y dices, espérate, ah, ok, soy Román, estoy ocupando esto aquí, voy a hacer esto, ¿me entiendes? Pero que partas desde cero. Ese es el pensamiento de los egipcios justamente. Ellos decían que cuando el sol se iba por el oeste, moríamos. Y que cuando volvía a salir por el este, volvíamos a nacer. Entonces, Román, no voy a exponer a nadie, ciertas religiones, una en específica, como los cristianos, que se resisten a la nueva era, que no la aceptan, porque el otro día miré una predicación con una pastora. Ah, la que me mandaste, ¿ya está hablando mal ahora? ¿De la nueva era? De la nueva era. Ay, también que me cae. El cambio, entonces, digo, ¿cómo puede ser así que no acepta los cambios de la nueva era, la evolución, tiene pantalla, tiene todo lo más moderno, y no se opone a eso? O sea, son dos cosas, la balanza no está bien inclinada para ella. Sí, es que el tema, hay una palabra clave que se llama concordia. Nosotros debemos de ser concordantes, entre cómo pensamos, sentimos, vivimos, hacemos, y entonces, nueva era es ser todo nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que pueden tener todo nuevo, pero en realidad no piensan nuevo. Entonces, ¿qué tienen? Discordia. Tienen todavía ese ingrediente que transmutar, por así decirlo, para volverse todos concordantes. ¿Qué pasa en metafísica? Nosotros estamos en concordia con todos. A nosotros nos cae bien la pastora esa, nos cae bien el otro que habla mal, nos cae bien los odiosos, nos llevamos bien con todos, todos los candidatos, los políticos más odiosos. En metafísica les decimos, Dios bendice tu viento, doy mi amor y mi perdón, el arcángel Miguel te envuelve, te envuelvo en el rayo rosa del amor divino, y nosotros estamos en concordia con todos. La tecnología, gracias padre, que venga a nosotros, hay que estar comprando lo nuevo, a ver qué hay, a ver qué nuevas cosas vienen, un cambio en nuestra vida, gracias padre, voy a entender de qué se trata esto. O sea, nosotros agarramos la vida del modo suave, eso es nueva era completamente, todos los cambios son nuevos, bienvenidos, y tienen su bien oculto o manifiesto. ¿Es ahí en caja o puede ser lo que ya decía en la Biblia desde antes, la renovación de la mente? Exactamente. Es el mismo. Sí, Pablo de Tarso decía, ¿verdad? Somos, somos renovados por la transformación de nuestra mente, dice Pablo de Tarso. Sí. Entonces, qué interesante, Jesús también andaba en esas, Jesús andaba todo regenerado, la resurrección que es volver a la vida, volver de nuevo, la sanación es lo mismo. Entonces, todos estos grandes maestros lograron vivir en ese nuevo pensamiento, vivir en ese nuevo modo de vida como tal. Es allí donde la mente, entonces dice, ah, si Jesús hizo eso, entonces quedémonos con cómo lo hizo en el pasado. Y entonces te quedas con la mente de que solamente ocurría eso en el pasado, y eso limita, eso limita milagros, eso limita situaciones, eso limita poder interior, que es parte de lo que vamos a estar trabajando con todo esto. Roman, entonces, cuando eso pasa, también hay como una renovación de células en el cerebro, o una expansión de mente, algo así. Sí, 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 la ciencia ya lo tiene bien, bien estudiado, y se llama, que justamente, dice, dicen los sabios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y la mente se ha descubierto que se conecta por medio de neuronas, y son conexiones neuronales, que son como rayitos de luz, que van pasando de una neurona a otra, y haciendo nuevas rutas. Entonces, cuando una persona tiene un nuevo pensamiento, la mente se le ilumina, y las neuronas empiezan a hacer nuevas rutas, y tú es cuando dices, oh, ya me cayó el 20, ya entendí, ya voy comprendiendo esto. Entonces, es un proceso que internamente sí está ocurriendo en nuestro cerebro, y eso, digámoslo así, que es el famoso hágase la luz, es cuando tú comprendes algo nuevo, y allí es donde se trata el gran show, ¿verdad? del ser, de la existencia, cómo ser de nuevo todo el tiempo, cómo me regenero, cómo yo trabajo en esto. Entonces, metafísica es una herramienta para estarnos renovando todo el tiempo. Los decretos son justamente para no ser igual, por eso es la transmutación. Cortar lo negativo, puede ser poquito o mucho, pero te vas puliendo diario, vas limando, te vas haciendo cada vez de mejor modo, y aunque uno no note los cambios, sí se notan a gran escala con el paso de los días y el tiempo, y la gente es la que más nos lo nota, porque la gente nada más anda viendo a ver qué hacemos, cómo somos, qué decimos, ¿verdad? Por no decir que son chismosos, porque Dios les bendice su bien, pero la realidad es que la gente es la que se da cuenta de cómo andas, qué haces, cómo vives. Entonces, esta es una propuesta para vivir justamente de un modo nuevo. Entonces, hoy vamos a estudiar o trabajar sobre este principio. ¿Cuál es la propuesta de la nueva era? del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain es vivencial. El maestro Saint Germain está presente en sus vidas, pero es tan interesante como él trabaja, que quizás no se hayan dado cuenta que está presente. O sea, él trabaja a través de vivencias en cada uno de nosotros, y se presenta tangiblemente, solamente que no lo van a ver vestido de capa de corona. Hay momentos en la vida donde hemos tenido contacto con personas que tú dices, oh, es el conserje, es el cuidador de la estación del tren, es tal o cual persona que te da una ayuda, que te dice algo interesante, que un borrachín, incluso esos loquitos que andan por allí de pronto, tú no sabes cuántos de esos son maestros disfrazados, porque ellos aprovechan esos disguise para justamente que tú no puedas darte cuenta de eso. Pero ellos trabajan entonces por medio de radiación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú al estar en contacto con ese maestro o con alguien que le conoce o que tiene contacto con él, tú recibes esa radiación en tu vida. Entonces, eso va encaminado a una vida al estilo Saint Germain. Una vida linda, una vida noble, una vida feliz, una vida con todo cubierto y sobre todo, donde haya mucho aprendizaje, muchas vivencias y mucha amistad. El maestro Saint Germain trabaja por medio de la amistad. Entonces, Nueva Era, explica el profesor Rubén Cedeño, es la denominación que dan los maestros a la actual dispensación. Una dispensación quiere decir un permiso, una enseñanza, una posibilidad de las enseñanzas del maestro Saint Germain que posee un enfoque nuevo, único, que no tiene nada que ver con ninguna otra instrucción externa o llamada espiritual del pasado. Gracias. Entonces, la Nueva Era tiene que ver con una nueva enseñanza que aprendemos en la Nueva Era, el ser y sus leyes. entonces aprendes tu ser divino, aprendes que hay un ser universal, el llamado Dios, como quieras llamarlo, pero ese ser universal tiene un desarrollo, una expresión dentro de ti y ese es el ser interno. y ese ser interno o ese ser en su versión macro y micro dentro de ti tiene leyes y esas leyes son los llamados principios universales, pero también las leyes divinas son todas buenas. Por ejemplo, la ley divina del amor. ¿Qué quiere decir? Que todo tiende al amor. Entonces, cuando tú entiendes esa ley, tú cumples con ella y entonces te va bien porque todo te afloja, todo funciona, todo se acomoda, todo se armoniza. Tú conoces que la ley de la vida, entonces todo te va bien porque te sanas. Si hay una apariencia que vas descubriendo en tu cuerpo, entiendes, ah, no la acepto, yo soy la ley de la vida, me tiene que ir bien, la vida es buena, la vida es bondadosa, la vida es generosa. Cuando lo comprendes, entonces te sanas. Entonces empezamos a ir justamente con esas leyes. Las leyes divinas son conocidas, son leyes, pero más que leyes son se cumplen en sí mismas siempre en la vida por sí. Entonces, es desde cero. Si ustedes pueden lograr esto que hemos hablado de sentirse como nuevos, como kilómetro cero, que no se reconozcan más quiénes son y que puedan decir, oh, ¿quién soy? Por lo menos un instante. ¿Qué hago aquí? Y eso es una pregunta que un gran maestro llamado Ramana Maharshi nos propone que nos hagamos. si a ustedes no les pasa de pronto que se despiertan desconociéndose, ustedes pueden generar esa crisis porque es una crisis. Y la pregunta del millón es ¿quién soy yo? Que en un momento que tengan, en este momento puedan decir ¿quién soy yo? Cuando estén en su casa, ¿quién soy yo? Cuando vayan en el auto, ¿quién soy yo? ¿De quién es este auto? ¿Me entienden? Entonces van a ir haciendo como cortes de caja de reconocimientos o de desconocimientos de lo que puede estar pasando, lo cual es muy sano porque no te sigues identificando con el pasado, no te sigues identificando con un trauma, con una caída, con una separación, con una discordia con la cual hemos vivido marcados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra vida la definimos con base en lo negativo que nos ha pasado. Y entonces dices, no, pues ese día fue cuando ocurrió algo terrible ahí, entonces te acuerdas de esa fecha, pero cuando sacaste tu auto nuevo de la agencia o cuando te ocurrió algo lindo, no te acuerdas de esa fecha. ¿Por qué? Porque en realidad estamos sometidos por la marca del pasado. O al contrario, ¿verdad? Tendríamos que nosotros tener nuestra libreta de hechos nobles, positivos, lindos, o transmutarlos. ¿Qué les parecería? Que el día que les ocurrió lo peor que les pudo haber ocurrido, que ese día se dediquen hacer algo lindo, positivo, y que marquen ese día por el contrario, que lo transmuten completamente. Y es que es tal cual así. No sé si lo he platicado con alguien del grupo personalmente, pero es así. El día 15 de abril del año 2015, ¿te ocurrió algo? 10 años después del día exactamente el 15 de abril del año 2025, viene, digámoslo así, una repetición del inconsciente, digámoslo así, en automático, de algo de esa tendencia. O por ciclos de 7. O se acaba ese ciclo, pero cada 10 hay un, como son los ciclos de 7 o de 10 años que van marcando tu vida. Y tú te puedes ir dando cuenta de esos procesos. Entonces, uno tendría que darse cuenta dónde estaba yo hace 10 años, qué es lo que estaba pasando en mi vida hace 10 años, y qué es eso que se viene a repetir ahora que yo decido transmutar, que yo decido cancelar, que yo decido borrar. ¿Por qué me sentí mal cuando ocurrió tal o cual cosa en mi vida si yo ahora lo puedo transmutar y me puedo liberar de eso? Es muy interesante. Yo tengo una vivencia de mi hija. Sí. De acuerdo al tema. Hace un tiempo mi hija y su esposo tuvieron un problema de inserio y yo estaba en México y me habló para decirme lo que estaba pasando. entonces las cosas no estaban muy bien. No la estaban pasando bien ellos. Yo sí, pero ellos no. Entonces, bueno, me vine y se resolvió la situación y anduvimos en cosas de corte y eso. Pero ahora ya no se manifiesta igual, pero se ponen a pelear ellos en esas fechas. Ah, sí. Entonces le digo, a ver, a ver, vamos, sacando cuentas, a ver, qué es lo que pasó el año pasado entre ustedes dos en estas fechas. Exacto. Y sí, dice, ah, pues hace una semana vamos a cumplir que nos peleamos para el tiempo y ahorita digo, pues tienes que... Sí, es una transmutación. Le quito poder, pero cuando uno pierde un ser querido, ese proceso de duelo tiene sus fechas clave donde uno tiene que irlo sacando también. Entonces, ahí está el gran asunto y a veces no es algo tan meritorio de algo tan drástico, pero por ejemplo, la primera vez que tú vas a hacer algo, tú tienes que asegurarte que todo ese proceso salga bonito porque si no, como lo hagas la primera vez, la energía de esa primera vez te va a repetir, 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 te hace eco. a ver si me estoy haciendo entender. Qué sé yo, tú que vas a viajar a otro país por primera vez fuera de tus países, ese viaje tiene que estar bello, positivo, alegre, contento y demás porque ese primer viaje marca todos los demás viajes de tu vida. entonces, tú tienes que verificar que todo funcione, trabaje, esté adecuado, feliz, para que todos tus viajes sean positivos. La primera vez que vas a hacer algo, la primera vez que vas a trabajar a un sitio, la primera vez que vas a ir a la escuela, la energía con la que tú marques eso tiene secuelas. Y hasta, voy a opinar algo, hasta financieramente también tienes que ir relajado para que todos tus viajes sean así, porque después si no vas relajado financieramente vas a andar apretado. Sí, porque la mente trabaja por asociación, entonces dices viaje, tensión, viaje, este, gastos, viaje, este, tal. Entonces, tu vida no puede estar marcada, no puede tener asociaciones negativas de ese modo, yo, con nada, ¿verdad? Pero en esas cosas es muy específico cómo se repite y se repite y se repite y se repite y se repite porque por un erróneo pensamiento o por algo que no hemos todavía transmutado. Cuando tú te des cuenta de eso, en automático, yo soy la llama violeta transmutadora, le visualizas una cortina de llama violeta a esa situación, le dices, yo soy un telón de llama violeta transmutando esa situación, pero te pones recio con eso, porque no, les dije, ¿verdad? No conocemos otro modo de vivir más que lo que hemos visto nosotros y lo que hemos visto en otras personas. Entonces, es muy probable que si tú viste que una hermana vivió de un modo y la segunda hermana vivió de otro modo, tú nada más tienes dos opciones, a menos que tú te rebeles y digas, yo soy mi camino, yo soy mi verdad y yo soy mi vida, yo soy la vida de perfección que yo decreto, que yo quiero para mí y para todos. Entonces, ahí viene algo muy positivo, porque tú sí estás tomando en cuenta esos patrones, que es lo que obviamos, decimos, no, mi hermana tal, mi otra hermana tal, pero nunca los transmutas, nada más juzgas o calificas o dices, no, pues eso le pasó a ella, pero si es un ser sobre todo de primera línea, eso sin lugar a dudas te entró en tu repertorio mental, entre más cercana sea la persona, más rápido te entra eso que esa persona vivió. es fuerte, pero es para que estemos nosotros atentos, y al revés también, si ustedes tienen una vida bonita metafísica, una vida al estilo Saint Germain, que es lo que Saint Germain propone, es que eso se lo van a contagiar también a sus seres queridos. Una pregunta, yo trabajo con mucha gente que ya está desarciada, pero a mí me llena y ha habido casos que mis amigas me dicen, ¿por qué eso es eso? Y me critican y tengo una amiga que me dice, tengo un trabajo en una oficina y todo, y yo a trabajar, pero eso no me llena, a mí me llena a mis viejitos, gente que realmente lo necesita de mi ayuda y yo soy como el automático y a veces hablo con Mariah y ella a veces me abre los ojos porque me quedo, ay, yo me he dado cuenta de eso, me dice, trabajas con la luz, que trabajas con el rayo blanco y yo me quedo, oh, pero yo soy automático, por ejemplo, si tengo un viejito y sé que no puede cocinar, no tiene comida, yo no estoy viendo nada y siempre he sido así, desde que he trabajado más de 25 años, yo llevo comida y si quiero un platillo, yo nunca veo el precio, yo lo compro. A mí me llena verlo a él feliz, a la persona que lo necesita y a veces cuando he hablado y me doy cuenta porque Mariah me abre los ojos cosas simpáticas, digo, oh, wow, sí es cierto, porque a mí nunca me falta nada, gracias padre, todo me llega así y a veces me dicen, pero ¿por qué? y ya me doy cuenta que es como yo estoy con mis viejitos. es la misma energía. Sí, y yo me doy cuenta, digo, wow, como a veces hay personas que me dicen, ay, pero Silvana, ese señor trae una energía bien pesada y yo no lo siento así, yo puedo sentir que él está así triste por sus hijos, porque está solo, lo que sea y luego me digo, a veces me ha preguntado, ¿por qué yo estoy aquí? Si tengo carrera, tengo estudio, pero a mí me gusta mi trabajo y me va bien, o sea, nunca, nunca tengo nada negativo en mi vida, todo chévere. Exacto, y es un camino de servicio, si tú te das cuenta, tú escoges el camino del servicio, o sea, del poder del dar, tú tienes algo que puedes dar y que ubicas a las personas a las cuales se los puedes dar y que tienen esa necesidad y ahí es donde está el gran asunto, ¿verdad? de poder vivir bonito, que es, digámoslo así, fluyendo con la ley del amor, la ley de la paz, la ley de la fe. Todo esto en esta era se vuelve sencillo, se vuelve sin dogmas. Antes para estudiar metafísica primero tenías que ser hombre y dos, todo se daba por simbolismos iniciáticos. Entonces se ponía así el compás, se ponía el ojito, se hacían saludos secretos, este... ¿Y esos son los... de las logias? Sí, las logias mazónicas. Entonces y tenías que subordinarte a alguien y en este caso ir avanzando en grados de acuerdo a ciertas pruebas. Entonces todo eso se abolió. La nueva era no trae nada de eso, al contrario, la nueva era es más femenina, es abierta, es pública, afortunadamente, y quien tenga que saber las cosas verdaderamente internas, místicas, las va a conocer por su propia vivencia, sin que nadie se las platique ni las lea en un libro, sino que las va a vivir. Entonces todo esto es de lógica, de sentido común, no hay supersticiones, cualquier superstición en la nueva era ya no pasa. hay personas que todavía tienen supersticiones como que si te amarras un hilito rojo aquí, como si te pones tal o cual cosa, los calzoncillos amarillos en el año nuevo, las doce uvas, son supersticiones, si uno sabe, ah, eso es una superstición, pero está divertido, pero que no lo hagas porque creas que eso va a cambiar tu vida, como la gente pasa un eclipse y la gente dice, oh, ¿qué tengo que hacer el día del eclipse? Si no haces nada todo el resto del año, si no eres positivo, si piensas negativo todo el resto del año, que hagas algo el día del eclipse te va a cambiar tu vida, todo es estado de conciencia, todo es renovación de tu mente, si todos los días tú puedes renovar tu mente, nada, olvídate, ya con eso tienes, pero creemos que velas, hay gente que dice, no, no prendan velas, no esto, no hay otro, absurdos, ¿verdad? Tápate la cabeza, ¿verdad? Entonces, sí, entonces ahí es donde ves justamente cómo eso no es nueva era, porque no trae nuevo pensamiento, trae pensamientos de tradición, del pasado, viejo pues, y eso es muy interesante. más que eso, o sea, no sé si has visto una gráfica de cuántos eclipses, o sea, cuántas veces ocurre un eclipse en la Tierra, que no pase por donde tú vives, casi todos los días, sí, pero, por ejemplo, donde pasa el eclipse, ¿hay evolución para esas ciudades? ¿en tecnología, o en forma de pensar? No, mira, la realidad es que la única fuente de energía y vida que marca grandes avances para la Tierra es el Sol, porque la Tierra pende del Sol en natural, entonces, eso sí ocurre, hay un momento donde la Tierra da la vuelta completa al Sol y se alinea con el Sol, y eso es usualmente el solsticio de invierno, 21 de diciembre, 24 de diciembre, que es cuando asociaron justamente el nacimiento del Maestro Jesús y de diversos maestros en distintas filosofías, pero ustedes se acordarán que en el año 2012 de acuerdo a ciertas cuentas desde los mayas, hubo una doble alineación, en la Tierra se alineó con el Sol y el Sol se alineó con la galaxia, o sea, como que el Sol terminó de dar la vuelta por la galaxia, y la galaxia se alineó también con el centro de la creación, ese sí fue un momento de alineación total, y por eso se decía muchas cosas en ese tiempo, pero lo que sucedió en ese momento es que acabó, se terminó por borrar o acabar la edad oscura o el Kali Yuga, en ese momento comenzó, o sea, se aperturó la edad dorada, entonces inició un nuevo ciclo completamente que ya venía cerrándose, pero ese fue el cierre total de esa edad discordante, pues, entonces ya nada tiene cabida, nada negativo tiene cabida a partir de ese momento acá en el mundo, por eso vemos que tanta cosa negativa sale, porque ya no tienen dónde guardarse, era peor antes porque las cosas negativas se guardaban y no sabías que tenías. ¿Cómo conocido? Bueno, ya te mencioné que dijo que en realidad sí se terminó el mundo, en el año 2012 sí se terminó el mundo, pero no en la forma que todo mundo esperaba, sino que se terminó como tú dices, una era queda atrás y viene la nueva era donde la tecnología viene más rápido y la energía también. Y ahorita todo esto se devuelve, es muy rápido, es muy tremendo, estamos en ese momento donde ves automático, ves el karma, el karma se ve al diario, entonces no puedes descuidarte tantito porque en automático ves por dónde están los tiros, por dónde van las cosas y todo esto viene de los maestros, sí. ¿Qué pasa por ejemplo? Yo tengo un paciente que trabajo con él que tiene 95 años y está pilas con la de todo electrónico y yo a veces digo me está ganando y yo lo miro de reojo y todo sabe, o sea, y yo digo ¿cómo averiguo? Y yo simplemente mando texto a mi hijo y le pregunto oye, ¿está bien? Y me dice sí, ¿cómo sabes? Y pues no me quiero averiguar, ¿verdad? Y yo digo no, pues ya lo sabía pero no, yo aprendo de él y 95 años Fabuloso. Y luego le da maestro y me dice en mis tiempos yo viajaba hasta Washington a ver cómo se hacía la manzana ahora en el Google lo sé y él dice que el Google es la nueva Biblia de la nueva era y eso me quedo así día a día y día me saca tantas cosas y no sale de su casa. Mira, sí, es lo más interesante de todo, ¿verdad? No, yo me quedo porque yo lo digo y el otro día me dice ¿que no da Silvana? Y yo oh yes pero yo perdida pero yo leo que sí sé pero yo lo veo de reo y digo wow, qué inteligencia ¿en qué estará? 95 años Fabuloso, fabuloso Sí, está conectado pues y lo mejor es que tú cuando aprendes algo en una vida ya se te queda para todas las demás vidas entonces eso al contrario, ¿verdad? Una persona que ya dije no, ya, ¿para qué aprendo eso? Sí, ya, este estoy más para allá que para acá no, al contrario apréndelo ahorita para que en la siguiente ya traigas eso aprendido Se limitan, ¿verdad? Sí nuevamente, ¿verdad? es la mente la que inventa esas cosas entonces uno tiene que ubicar en qué uno se está limitando su aprendizaje su evolución para darle la voltereta completa y de esto va todo este show ¿verdad? Avatar quiere decir descenso es una palabra en sánscrito y es la encarnación de un Cristo despierto que encarna en la tierra físicamente para comunicar y manifestar la enseñanza eso es justamente el ser supremo el salvar de la ignorancia la materialidad o la destrucción causada por la maldad el avatar de esta era es el maestro Saint Germain y Saint Germain tiene una cuestión distinta a todos los demás avatares porque Saint Germain no va a encarnar digamos así como lo hizo Jesús o Krishna o Gautama en su momento y va a andar por el mundo allí diciendo oh soy Saint Germain amor y paz no a todos síganme los buenos síganme los buenos sino que Saint Germain trabaja ahora de un modo diríamos que telepático Saint Germain trabaja en conciencia en energía en energía y ¿cuál es la diferencia entre la energía y la conciencia? la conciencia es eso que sabes haces vives actúas de ese modo es cuando decíamos eres concordante porque la energía está para todos pero quien la activa o quien dice yo acepto esa energía la hago mía y la la lanzo para todos eso es conciencia yo la vivo pues entonces ahí es donde se activa la conciencia tiene que pasar por el llamado cuadrante de causación que explica el profesor Rubén Cediño pensamiento sentimiento palabras y acciones tienes que tener esos cuatro componentes para demostrar que tienes conciencia de algo si nada más dices oh la vida es bella pero vives todo enojado peleándote con la otra el otro y demás la energía la conoces que bueno que la vida sea bella y demás pero no hay conciencia de eso o sea no hay de verdad concordia con todo lo demás entonces no hay conciencia y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de ser siempre concordantes entonces Saint Germain es esta conciencia de todo esto que estamos hablando de todo lo nuevo de todas las enseñanzas no solamente espirituales tecnológicas de modo de vivir de entendimiento como nosotros capturamos o entendemos o hacemos consciente ese descenso y como nosotros lo activamos es la clave de esta era como nosotros vivimos así y Saint Germain tiene justamente esta magia porque Saint Germain es el nombre que él adquiere como conde y el conde es el responsable de un condado y un condado que sería en inglés en inglés es county ¿verdad? y en español quiere decir como país o condado también ¿y qué es un condado así para aquí en Estados Unidos? por ejemplo es como un municipio un municipio es una comunidad porque tiene varias ciudades varias comunidades alrededor o sea un county tiene varias ciudades sí y que se parecen en algo o no son diversas todas distintas ninguna es igual exacto entonces el punto clave es que cuando él cuando dices conde de Saint Germain es el ser que cuida un condado de diversas expresiones de diversas ciudades de diversas personas de diversos entendimientos de diversas conciencias y luego su nombre es Saint Germain o sea Santo Hermano su nombre completo sería el Santo Hermano de la Comunidad o sea y cuál es el punto cuánto de eso nosotros podemos ser para nuestra comunidad qué tanto podemos nosotros ser los santos hermanos de nuestra comunidad eso es muy interesante verdad Saint Germain es el avatar por dos mil años de esta nueva era antropocénica el encargado de revelar la interioridad que necesita la actual humanidad ¿dudas hasta aquí? entonces nosotros necesitamos que todo esto se vuelva tangible metafísica tiene la gran distinción de que todo tiene que ser aterrizado en algo todo nosotros vivimos con el principio de correspondencia que dice como es arriba es abajo como es adentro es afuera o sea todo tiene que tener una un aterrizaje una manifestación física de algo que existe metafísicamente en nosotros eso es muy interesante o sea todo tiene su principio de correspondencia si Mariah tengo una pregunta ¿cómo le hago o cómo le haz? no sé si le ha pasado alguien más a veces es tanta la información de metafísica que agarras que agarras que agarras que dices ya te sientes como saturado pero un día es demasiado noche me puse a leer el libro del que yo soy y de ahí me fui a otro y porque no me podía dormir y ya me levanto y las charlas y digo ok ya es mucha información ahorita ya entonces ¿eso es normal? ¿qué pasa? o este ¿cómo le hace uno para? sí pero no tiene por qué pasar porque el tema el tema se vuelve justamente este de todo eso de todo eso que uno lee y aprende y entiende cuánto de eso se vuelve tangible entonces es es muy interesante por ejemplo pero esa tangibilidad es para ti y para tu vida te voy a hacer un invento ¿no? tú leíste a lo mejor de ayer del maestro San Germán acerca de de un montón de cosas y ya ni te acuerdas ¿te acuerdas de algo? sí me acuerdo pero me acuerdo acerca del ser interno ok entonces si el maestro San Germán dice bueno tienes tu ser interno y entonces el asunto es en tu día de hoy o en tus acciones en tus momentos del día de hoy ¿qué es lo que refleja que tienes ese ser interno? ¿optimismo? más que optimismo porque diríamos el optimismo es este una idea ¿verdad? pero tú tú hiciste algo que te corrobora que tú sabes que tienes ese ser interno pues es muy sencillo es muy tangible el reconocimiento de mí misma sí pero ¿cómo? ¿cómo hiciste un acto tangible para saber que reconoces que tienes ese ser interno? es muy sencillo Mariah mira mira a tu alrededor el estar aquí viniste acá pues esa era más que nada mi preocupación dije ok y llegaste temprano y con todo mira gracias padre entonces ¿cuál es el tema? o sea que ese todo ese compendio y todo ese entendimiento sí se aterrizó en algo para ti que yo sé que tengo mi ser interno y entonces yo estoy yendo a la reunión donde sé que es para mi entendimiento interior ¿me entiendes? o sea tú le estás dando poder valor entendimiento a eso y para todo lo demás exacto entonces allí es donde está la clave tangible de tu mundo interior y siempre es así ahorita es muy tangible porque es una reunión de metafísica a lo que estamos participando pero hay momentos donde tú ves ah esto tiene que ver con este comentario que hablé con esa señora o con este altercado con esta situación que dio vueltas o sea ves el aterrizaje de ese mundo interior tal cual ahora por ejemplo estamos en el año de Luxor Luxor lo hemos platicado ¿verdad? son las iniciaciones de nuestra evolución y esas evoluciones pasan por siete etapas aquí en Reino de Luxor van a ver ese libro que trae los siete templos iniciáticos en los cuales podemos estar pasando pero son presentes en nuestra vida diaria entonces si uno lee eso van a entender por qué les ocurren ciertas cosas y vas a decir ah estoy en tal templo ya o sea me queda claro porque se refleja con todo lo que está sucediendo con dilemas que a veces tenemos ¿cómo resuelvo eso? ¿de qué va? quiero entender mejor esto es que eso sí tiene que ver porque se te está reflejando algún proceso de evolución interna que tú puedes pasar mientras sepas que va de ahí es como la charla pasada que nos dice las láminas por energía cada quien le tocó un templo la correspondiente ajá entonces yo sí me fijé en eso que me tocó philae ajá que es el templo de Isis el templo de Isis exactamente sí que es uno de los templos dedicados a la madre divina y ustedes saben quién era quién era adoradora de Isis la madre María o sea María aprende todo lo que tiene que aprender de Isis o sea como madre divina y qué es lo que pasa María se vuelve la madre divina de la nueva era Horus el hijo de Isis Jesús y el padre ¿se acuerdan qué le pasó al padre? lo platicábamos acá al papá de Horus fue desapareció pero que no lo cortaron en pedacitos y lo sepultaron en diferentes partes del mundo desaparecido y aquí está uno en el granja en un pedacito ah mira de Horus y qué pasa con el padre de Jesús desaparecido desaparecido José ¿verdad? pero ¿qué hace Jesús? hace la comunión de todos sus discípulos con el padre eterno diríamos Jesús pierde a su padre físico que fue su primer maestro y su primer todo pero a cambio reúne a todos los discípulos con el padre eterno que tremendo entonces ¿de qué estamos hablando? de que todo lo interno se vuelve exteriorizado tiene que tener una correspondencia por ejemplo hay mucha gente que cree en San Germán fabuloso a mí me encanta yo quiero mucho a todos los que quieran a San Germán porque es la razón por la cual estamos acá el gran asunto es que eso tiene que tener una correspondencia en nuestra en nuestra vida a cómo vive piensa siente San Germán primero que todo ser perdonadores San Germán es la ley es la ley del perdón para nosotros y para todos entonces nosotros no podemos guardar ningún rencorcillo por allá a nadie nada 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 entonces ahí viene el punto ¿verdad? si tú perdonas ya San Germán va contigo a todos lados hay ustedes saben que hay personas que ven cosas eso no no es novedad para nadie ya hay personas que saben quiénes son los discípulos de San Germán porque San Germán va con esos discípulos a donde quiera que ellos están y ya y entonces eso es completamente este en esa concordia pues pero hay que estar puritos hay que estar viviendo como San Germán manda diríamos y atentos ¿verdad? de todo eso la interioridad es práctica solucionadora inteligente racional pragmática libre de autoritarismos intelectualidades apologías dogmas estructuras religiosas teologías condenaciones e inquisiciones todo eso ya se abolió todo eso ya no funciona si alguien quiere todavía eso ya no existe ya es muy difícil que alguien diga porque yo soy una autoridad suprema me tienes que obedecer no le dices que sácate que era de pisis entonces eso ya no se acepta ni por lógica ni nada tú le dices a tus hijos no es que hay un un maestro un gurú y tal estás loca mamá que te pasa ya no existe en la mente del ser humano esas cosas que antes eran naturales de ir que se yo con el curita besarle la manita y decirle ay yo me confieso de que ya nadie las cree ¿por qué? ¿qué que solucionó eso en la vida? nada nada entonces ¿qué si existe? las leyes universales y la ley de la vida dice el maestro Saint Germain lo que tú piensas y sientes lo traes a la forma donde está tu pensamiento ahí estás tú en lo que medites en ello te convertirás ya que tú eres tu conciencia entonces de lo que debemos de estar atentos es ¿qué estoy pensando? ¿qué está en mi mente? ¿de qué va esto que estoy pensando sintiendo viviendo? ¿cuál es el gran asunto acá? que cada uno de nosotros comprenda esa ley y viva consono con esa ley tiene cinco objetivos el maestro Saint Germain el primero es liberar negatividades físicas emocionales y mentales o sea nosotros Saint Germain en nosotros es ¿cómo me libero de esta negatividad? de esta apariencia de salud de economía de armonía en la familia de lo que sea tenemos que entender cuál es lo que está pasando allí y cómo nos liberamos de eso dos usar el poder del pensamiento el sentimiento y el decreto constructivamente y ahí está la solución a todo un buen decreto un buen tratamiento te saca de una apariencia de salud de una apariencia económica de una tendencia negativa de una mala racha de cualquier cosa de cualquier superstición que uno esté teniendo elevar lo suficiente la mente por medio del decreto te saca de esas cosas es allí donde tendríamos que poner más atención más power ¿verdad? para hacer nuestros servicios y decretos para nuestra vida pues tres conocer desenvolver y practicar positivamente el yo soy es parte de lo que hacemos en el estudio ¿verdad? el entendimiento de todo eso el cuarto es activar las propiedades del rayo violeta o sea si hay que visualizar el rayo violeta pero hay que decir ya te perdono te suelto y te dejo libre me perdono a mí mismo por haber pensado así por haber sentido así por haber vivido de ese modo por haber tenido esa mala idea por haber copiado de mis padres esa idea es buen tiempo para perdonarte de eso porque las aceptamos como les dije las aceptamos no nunca nunca son de nosotros porque nosotros somos el ser y el ser nunca piensa negativo pero si esas impresiones como les dije de los familiares padres de cosas de cosas que te impactaron se quedan retumbando en tu mundo hasta que tú las liberes les digas no las acepto las cancelo les quito poder entonces allí es justamente donde vienen esas propiedades y el quinto es implementar el orden ceremonial el protocolo la ética y la urbanidad es como vivimos juntos de eso es de lo que se trata como convivimos juntos como aprendemos a vivir en comunidad como vivir en la comunidad de San Germán como santos hermanos y aquí justamente viene esta propuesta que es muy interesante ver la personalidad como un vehículo de expresión de la voluntad de Dios y de la vida de Dios son dos elementos que están allí que tú tu cuerpo tu fibra quien crees que eres y todo tú lo veas como un vehículo donde se puede expresar Dios y donde se puede expresar la libertad si conjuntas esas dos es cuando puedes decir ¿quién soy yo? bueno yo decido ser libre y decido vivir de este modo y decido por mi voluntad expresar amor expresar bondad expresar generosidad paz fe y entonces es que dice dice la enseñanza que San Germán camina a través de ti que tú sientas que San Germán está en ti en tu vida y camina a través de ti de tus pensamientos sentimientos de tus acciones y hay un decreto que debemos de llevar a la a la acción dice acá yo soy la manifestación de Dios en acción ¿cómo es? yo soy la manifestación de Dios en acción o sea tú piensas estás aquí y tú piensas que Dios está en ti manifestándose vivo en tus acciones ¿cómo actúa Dios a través de ti? ¿cómo hacer cómo te sientes cuando estés en tu casa? ¿cómo se vive Dios tu vida en tu casa? ¿cómo se manifiesta Dios en tus relaciones cuando hablas con las demás personas? entonces vas a ir dándote cuenta de cositas donde dices oh yo creo que Dios no brindaría porque yo le hablo a gritos hey vieja hey vente tú ¿me entiendes? y te vas dando cuenta y dices oh te van cayendo 20 eso estuvo raro y dices ah es que no no es concordante entonces ya le corriges y ya no pasa nada ¿me entiendes? pero nada que te vas a condenar nada nada si hay algo que está muy enclavado porque qué sé yo tus papás tenían a gritos dices ah yo borro eso de mi subconsciente yo soy la ley del perdón para esos gritos pues y ya dices ah yo soy la manifestación de Dios y tienes que pensarte como Dios tienes que pensar y saber que Dios está dentro de ti la mayor parte del tiempo que puedas donde lo puedas sostener eso es muy poderoso eso no tiene eh comparación alguna con ninguna otra técnica que puedan ustedes conocer por algún medio porque estás tú aceptando y viviendo esa presencia divina entonces es el es la tarea que nos toca eh a partir de estas estas actividades del día de hoy muy grande la evolución máxima si y tú piensas que esa evolución máxima cuál es la evolución máxima de tu día de hoy exacto que ser la manifestación de Dios en todo lo que te exprese en todo hasta que te vayas a dormir y si tú te quedas con eso algo pasa como que crece la marea o sea tu estatus de vida y tu estatus de energía y tu estatus de conciencia crece como cuando sube la marea ¿qué pasa? logra su máximo estado y luego se queda allí y entonces tu día siguiente comienza desde donde dejaste esa marea y comienza a elevarse más y si tú vas así si hoy no te peleas con alguien lo que resta del día si no haces ninguna cosa discordante elevas en ese caso esa marea y se queda contigo dice acá el maestro San Germán no acepten nada que provenga de lo negativo así un estudiante de metafísica me dijo ay qué inteligentes los metafísicos que vemos todo bonito ¿qué ocurrió esto? ay Dios bendice tú bien si ocurrió algo bueno ay qué maravilloso qué espléndido si algo discordante así como que no ocurrió le quitamos poder dice el maestro San Germán no acepten nada que provenga de lo negativo no aceptarlo es ni siquiera considerarlo en tu mente sí y hay personas que se clavan y dicen no es que hice esto pasó así asado y los ves como perturbados por eso ah no pasa nada cálmese tranquilo la cosa es calmada solo hay una manera de liberarse de algo negativo y es que después de que sepas el error que tienes que superar le quites tu atención exterior completamente nada de lamentarnos si soy porque a mí si yo estudio metafísica si yo trato de ser un buen ser humano si yo me dedico a cosas lindas nada nada de ser víctima de ninguna situación dice ah lo borro ¿qué es lo que ocupo? ¿cuál es lo nuevo que me ocupo hacer? ¿qué es el nuevo pensamiento que tengo que tener? ¿cuál es la nueva actitud? y ya te prometo que si tú actúas así vas a transmutar y nadie nadie va a regresar esos esos pasos es lo que pasa muchas veces con los exorcismos que hemos hemos trabajado ¿verdad? los exorcismos consistentemente una persona que está exorcizada parece como que está pues sí tomada pero pero es como en una nube o sea aparte de que no es su ser no es esa persona la que está allí cuando salga de esa situación de ese trance de esa discordia no se va a acordar de todo lo discordante que hizo en ese lapso eso sí uno tiene que andar con el exorcismo con esa persona ya de de planta porque pues por algún alguna razón se les se les montó eso ¿saben? entonces si tú ya sabes que alguien jalo por ahí ya exorcismo aunque esté bien gracias padre para que esté todo el tiempo bien ¿me entiendes? pero nosotros no no recriminamos y dices no pues ¿cómo te pusiste el otro día? ¿o por qué hiciste esto? no nosotros asumimos que no era ese ser el que estaba allí nunca regresen a eso porque sería uno darle poder a lo que ya se fue entonces es todo de nuevo todo desde cero y si ustedes quieren que les vaya bien en su vida y en metafísica nuevos cada día no se acuerden de nada discordante ni nada del pasado como dijiste en una charla no convertirse en Sara en la tatua de Sal ala sí que se saló se saló saliendo de Sodoma y Gomorra ¿verdad? por andar viendo el pasado entonces ante todo lo discordante le decimos no lo acepto le quito poder lo conjuro a desaparecer esas son las tres tres decretos poderosísimos no lo acepto es que no dejas que entre a tu mundo le quito poder lo disminuyo y el último acaba con eso porque dice te conjuro a desaparecer usas el poder para que no le haga más daño a más personas porque antes ¿qué hacíamos? no lo acepto le quito poder se le pegaba al de al lado y el de al lado al rato andaba con esa negatividad montada ¿por qué? porque tú nada más bateaste y se le pegó al que andaba ahí con la mente ¿con la época andriaca? sí con la mente abierta a eso entonces tú tienes que decirle al final lo conjuro a desaparecer siempre 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 lo hemos platicado ustedes son los seres más son metafísicos porque son las personas más sensibles interiormente a la metafísica en esta comunidad en pensamientos sentimientos y demás ¿qué les quiero decir con eso? es algo muy lindo pero es una gran responsabilidad porque todos los pensamientos antes de que les lleguen al cúmulo de gente en su comunidad les llegan a ustedes les tocan la puerta a ustedes porque ustedes son los más abiertos mentalmente y entonces ahí uno puede ver ¿por qué me está llegando esta idea discordante totalmente? es que tú tú tienes una hipersensibilidad para decir no lo acepto no lo quiero lo conjuro a desaparecer le quito poder y también les llegan las nuevas buenas les llega la nueva era antes a ustedes por eso ustedes responden antes que los demás a estas enseñanzas pero es de estar allí vigilante ¿verdad? y no aceptar nada nosotros ya no podemos aceptar ninguna idea como nuestra ya lo vimos todas las ideas son pasajeras y andan ahí en el ambiente viendo a ver a quién se le meten entonces en el momento que uno detecte una discordante te conjuro a desaparecer la borro la disuelvo porque si ustedes le dan la dejan pasar y dicen ah no no lo acepto para mí ni para nadie sigue buscando a ver a quién se le mete y al rato es lo que vemos en las noticias es muy interesante ese ese fundamento metafísico ¿vamos? y para eso es justamente que sirve la llama violeta completamente podemos decretar mi mundo está lleno solamente con la poderosa perfección de mi magna presencia yo soy yo camino desde ahora en la luz de la poderosa presencia yo soy donde no hay sombras y estoy libre por siempre libre gracias padre un mundo de luz sin sombras dice el maestro Saint Germain para cerrar todo ser humano posee la divina llama de la vida dentro de él y ese ser divino en cada uno tiene dominio donde quiera que se mueva en el universo gracias padre o sea que esa llama divina domine a cada ser humano en el universo gracias padre que así es dudas de lo que hemos platicado si en lo que dijo de la lo último de que eso que dice que luego se le pega a alguien más y luego eso que vemos en la televisión dame un ejemplo no quieres que te dé un ejemplo porque lo que ves en la televisión es el resultado de los pensamientos discordantes que exactamente se fueron multiplicando hasta que llegaron a una acción discordante criminal exacto y eso comenzó con una idea ¿cómo sería en inglés? te conjuro a desaparecer ahorita lo estábamos leyendo ¿verdad? sí justamente eso estábamos leyendo ese decreto está casi a la en la tercera parte casi hasta el último casi hasta el último it's almost at the end the last pages puede it be the best the decrease the key ahí debe estar otro otro librito ahí está ahí está arriba el otro es este vamos a ver cuál es exactamente esos ya se quieren ir de aquí muy bien the prayer blessing faith the subconscious must be is it a decree yes aha this is page 73 that's where they start yes I don't want it it says oh yeah 75 I don't want it to hear or anybody else ajá but you must add I can't con who you or how you you will say to disappear no you must add I command you to disappear right that's that's right I command you to disappear I just right in order to keep it like that muy bien pues vamos a a cerrar si les parece bien esta sesión por medio de la donación hacemos una práctica que donde decretamos prosperidad donde decretamos provisión para nosotros y para todos agradecemos y con eso justamente cerramos estas estas sesiones para para practicar justamente esa manifestación en nuestra vida si Rul muy bien vamos a tomar nuestro donativo en la mano derecha si les parece bien y podemos decretar gracias Padre gracias Padre por toda la provisión divina por toda la provisión divina y toda la riqueza y toda la riqueza que vienen ideas que vienen ideas pensamientos pensamientos sentimientos amistades inspiraciones inspiraciones en todo lo bueno en todo lo bueno que llega a mí que llega a mí está tu presencia está tu presencia yo la acepto yo la asumo yo la exijo yo la exijo y ahora la llama de la adoración la expande la multiplica para mí y para todos en dinero y toda cosa buena manifestándose visible y tangiblemente aquí y ahora así es y así será gracias Padre y una bolsita de donación donde podemos colocar el donativo y hacérselo llegar a las demás personas para que tengan esa posibilidad también bien